Quiso Tentar A la suerte y a la muerte Pero al despertar su cara dio en el barro Quiso evitar derrapar por la cornisa Pero en la recta final yo me di a vuelta Me quiso ir a la selección Sin haber dado ni un paso Y ahora estás deseado entre tanto gigante No aprende a decir adiós Tampoco a pedir perdón Y a dejarse abrazar por las corrientes Con vida al dolor que tan solo se lo verás Y hablando no aprendemos a hablar No, y esas verdades que se inventó Suelen marquiparse Esas verdades que se inventó Suelen marquiparse Esas verdades que se inventó Suelen marquiparse No pudo ver Cómo se acercaba el fin Y ahora solo escucha San Luis para arreglarse Nunca pudo decirse Nunca pudo decirse Suelen marquiparse Suelen marquiparse Suelen marquiparse Esas verdades que se inventó Suelen marquiparse 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 Gracias por ver el video.